Aló, que onda Roca, soy yo hombre el Brian, te estoy llamando a dinar de donde Roca, estoy en Texas, que onda Roca, coroné de cobijarte, no te me pongas a llorar Roca, acabo de coronar, yo era la guayola que le metí a esos madres de la migra, los madres se portaron, ya no sabes como es la torta, voy aquí Roca, ya coroné, para eso te llamo, descobijaste y no te me pongas al brinco, que hoy te voy a mandar ahí tus 30, 50, descobijaste el sábado de los tongos, verdad que acabo de llegar, pero adivina que, encontré un más allá, reparto chica ahí en el cano, en la migra, y el madre me prestó 50 dólares, descobijaste, te voy a mandar 30, 30 te voy a mandar ahí, para que te comas tu pollo asado, decirle a la Kimberly que ahí la voy a mandar para el chapé, que se descobije, que quite la pensión, que quite ahí esa onda que me tiene la pensión, que me tiene la demanda, yo sabes que si me investigan aquí en la USA, no me vayan en la sigla, descobijaste, decirle que se descobijen, bueno te llamo Roca porque estoy bien, estoy tuani, yo era que tuani esta USA, hace un frío que no es jugando, ni comparado con el calor que hace allá en Managua, yo era Roca, aquí no se miran esas patoneras, que van esos carretones de caballo, aquí es puro Uber, ahorita un brother me llamó un Uber, para irme al aeropuerto, allá, el primo me va a recoger en el aeropuerto Miami, dale pues Roca, descobijaste, o sea que estoy tuani aquí, descobijaste, nada de llanto ahí, pedile al hombre por mí, para que me den el trabajo, y estarte mandando el bijullo, dale Roca, dale dale, chao.